No voy a firmarlo. ¿Qué? Estuvo en el hipódromo anoche, Dr. Klain. No permitiré esto. Tienen otra carta oculta porque ya les dimos todo lo que pidieron. Yo solo quiero saber si fue al hipódromo anoche. Sí, fue sensacional. Aún apuesto a sus propios caballos. ¿No le parece bien? Sí, eso lo mantiene excitado. Por curiosidad, ¿cuánto apostó anoche? Sí. ¿30 mil le parece correcto? ¿Qué? ¿Acaso pusieron un detective para seguirme? Loreley, no te estoy ocultando ningún dinero. ¿Por qué no firmas los papeles? Ella no firmará ningún papel porque está preocupada, doctor. Le preocupa que el 50% de sus ganancias como cirujano a las que tiene derecho la siguiente década puedan acabarse si continúa apostando como demente. Hazme un favor, Loreley. Solo admite lo que haces. Entonces, ¿sigues con esto para torturarme? Ay, no. No piense tan mal de ella. Puede tenerlo firmado hoy. Por la mínima suma en efectivo de dos millones de dólares. ¿De dónde voy a sacarlos? No debería sorprenderte. Hablé con Diana. Me contó lo que le dijiste a Alan. ¿Alan? Pero... ¿Qué le dije a Alan? P.L. ¿Cómo que P.L.? Que Loreley era una P.L. No sé de qué hablas. ¿Esperas que lo diga? Estás loco, Woody. ¿Tú sabes qué es P.L.? Pinche loca. No, jamás dije eso. Lo juro. Jamás usé ese término contigo. Diana me lo dijo. ¡Ella es una zorra mentirosa! Tranquilo, tanto mundo. Es que jamás dije eso. Si quieres el divorcio, encuentra la manera de pagarme dos millones de dólares. Y solo así esta pinche loca seguirá con su vida sin problemas. Disculpen. Tidy, bienvenida. Hola, gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo que volvían a ser? ¿Qué saben de la investigación? Creen que Rafael Chapa escapó a Sudamérica. Supe que el gobierno mexicano nos está bloqueando todo. Agente Flores. ¿Agente Flores? ¿Qué pasa? ¿Olvidaste mi nombre? La están esperando. Yo esperaba que la despidieran, Flores, pero no lo logré. El Departamento de Estado quiere olvidar todo esto de inmediato. Lo mejor que pude lograr es sacarla de mi división. Saque todas sus cosas. Irá a Houston. Señor, no dejaré el paso. Mi familia está aquí. Mi caballo está aquí. ¿Su qué? Flores, si quiere renunciar, hágalo. No quiero saber nada de usted. La quiero fuera de aquí, al mediodía. ¿Entendió lo que dije? Ya levántate. Arriba. Joy, despierta. Oye. ¿Qué pasó? Cariño, ¿tenías ganas de ir al baño anoche? No. Bueno. Hay que bañarse. Fue un accidente. Sí, mi amor, lo sé. No se lo digas. A papá no se lo digas. De acuerdo. No le diré. ¿A quién dibujaste? A tía Lupita. ¿Y por qué a ella? Solo dibujaba. Lindo. Se hace tarde. ¿Te fue bien, mi lomo? Se nota. Porque trato de que no se note. ¿Te trataron bien? Sí, sí. Sí, Miguel. Estoy impresionado. Qué buen hotel tienes. Ven acá, cosita. Ven. Ay, qué linda mi cosita. Adiós, mi papasote. Kung Chao viene en camino. Llegará esta noche. Déjame advertirte algunas cosas que no le gustan. En la reunión, no uses negro. Lo relaciona con la muerte. Y no le muestres las suelas de tus zapatos. Es un insulto. ¿En serio? Lo más importante, su cabeza, no la toques. Estás exagerando, Miguel. Como si cada vez que viera un chino, lo primero que quisiera es tocarle la cabeza. Óyeme. Ese hijo de perra viene a impresionarme a mí. Yo no debo impresionarlo a él. Espero que entiendas que lo importante es hacer el trato. Ojalá no le dé hambre al ver a Pepino. Por favor, no vayas a traer a tu perro. ¿Qué te dije? Esa es mi patita de conejo. No hago nada sin él. Mi lomo, recuérdalo. Tú y yo ganaremos 20 millones de dólares solo en este primer embarque. Eso métetelo en la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Serán flexibles? Ah, no creo que se pueda, Woody. Maldición. Y recuerda que quedamos en que olvidarías las apuestas. Es imposible. Es imposible que pueda conseguir los dos millones. ¿Fuiste de nuevo al hipódromo anoche? ¿Acaso eres mi esposa? ¿Acaso perdiste 12 mil 500 dólares? El jefe de apuestas del hipódromo te vendió barato, amigo. Por 200 billetes. Me dijo hasta más de lo que quería saber. ¿Qué comiste ahí? ¿Cuántas veces fuiste al baño? Aguarda, aguarda. ¿Quién? ¿Hablas de Nick? Mira, creo que esto es lo de menos, porque aún tienes varios asuntos que debes solucionar. ¿Nick me vendió a la abogada de Loreley? ¿Me estás escuchando, Woody? Nick. Ese griego hijo de perra me hará pagar dos millones. ¿Sabes qué me pregunto? ¿Por qué al dos por uno? Ahora no hablemos de negocios. Hay que conocernos. Solo pregunto. ¿Por qué tenemos que poner dos kilos de nuestra mercancía por uno de la tuya? Así lo acordamos. No hemos acordado nada aún. Para eso estamos aquí. Explíqueselo a su amigo. No, no. Háblame a mí. Yo hice la pregunta. No soy su amigo. Soy su socio. Tengo los barcos. Tengo el puerto. No, salgamos de la oficina. Es tu primera visita a México. ¿Qué quieres ver? Eres un gran anfitrión. Me gustaría mucho ver una pelea de gallos. ¿Peleas de gallos? ¿Las ha visto? Las de gallos son para niños. ¿Quieres algo bueno? Están las de perros. Estuve en unas maravillosas peleas de perros en Afganistán. Los animales se destrozaban. Vayamos. Luego vamos a comer antojitos. ¿Un pozole con tepache? ¿Patas de puerco? No, no. Gracias. ¿Qué tal un mole poblano? Es bueno. Se hacen dos días. Nada de comida mexicana. No quiero tener diarrea. ¿Diarrea? Traje mi comida. ¿Oíste lo que me dijo este pinche chino? ¡Diarrea, diarrea! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Diarrea, diarrea! ¡Diarrea, diarrea! Gracias.